Por supuesto vamos al club de baile que ya está gozando y estamos empezando suave. Suavecimos los quebrantitos, tendremos los mejores éxitos que hemos preparado para toda la gente de aquí, de este lugar. ¡Vámonos a bailar! Esta noche te vamos a comentar a la gente que viene romántica, a la gente que le gusta, esos temas maravillosos, esos temas grandes. Te voy a presentarles hoy a la gente que viene con su nombre y amia, con su esforza. ¡Vámonos a bailar! Vamos a iniciar suavecito. A mí se ve en su orquesta, esos temas son enamorados, a veces lo que no lo ven, pero también tiene cantor con esos manos. Esta melodía se llama, ¿Qué piña te ves? ¡Amándote! ¡Amándote! ¡Vámonos a bailar! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, Amar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!